Y este es el mundo de Bafalta. Llega la primavera, Guille. ¿Cómo? ¿No llegó el año pasado? No sabía que se había ido. Pero con los fríos que hicieron los días nublados y los árboles pelados, ¿no te diste cuenta de que la primavera se había ido? No, no, yo creí que se había quedado y le iban mal las cosas. ¡Feliz primavera, mamá! ¡Mafalda! ¡Feliz primavera, mamá! ¡Mafalda! ¡Feliz primavera, mamá! ¡Mafalda! Primavera, como si la primavera cambiara la situación. La primavera es la más alegre de las estaciones, como si el déficit se arreglara con carcajadas. Las plazas y jardinas se cubren de flores, como si la inflación se frenara con margaritas. Desde lejanos países llegan las golondrinas, como si la balanza de pagos se nivelara con pajaritos importados. ¿No me oíste, Felipe? ¡Jaque mate! Mmm, ah, ya, güey. Sí, a siete y medio, pago. Fijo el gobierno precios máximos a los artículos de primera necesidad. ¿Y a cuánto está la sensatez? Yo no tengo nada contra los pobres, todo lo contrario. Creo que necesitan ayuda y comprensión. Y aún más, soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿En este juego de la GDs pueden ganar los dos? No, solo uno. ¿Y el otro pa' qué juega? ¡Oh, qué momento! Con el arroz de almacén dos Manolo. Vístanse, debemos encontrar ahora mismo algún psiconalista de guardia que cobre barato. Felipe, que ya son las siete y cuarto. Mmm, ya voy. Esperen, esperen, la demolición era en la otra cuadra. ¿Cómo diablo usará mi imaginación para despertarse antes que yo? Nada, ya se me pasará. Es que hoy tuvimos la clase sobre la Constitución Nacional. ¡Bang! Pierdes el tiempo. No pienso morirme más. ¿No sabes jugar? Sí sé jugar, pero estoy cansado de que me liquiden y de liquidar a los demás una vez y otra vez y así todo el tiempo. ¿No sabes vivir? ¿Le habrá dado por la poesía? Habiendo otros planetas, nadie se hace responsable de los accidentes que pudiera ocasionar el uso de éste. Por la poesía. Es que a mí se me valora cuando se me conoce interiormente. Este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Telegraf, Talcajuano 638, Planta Baja, Buenos Aires, en el mes de... A ver, sí. Junio de 1972. Recuerden bien la fecha, porque fue para cuando la señora del gordo la... Peluquería la operaron de la hernia. Pobre, porque el gordo mucho lustrar el camioncito, mucho lustrar el camioncito y la otra que reviente cargando cajones. Claro que ella también tiene sus cositas. Como la vez que en que cajas nunca un pepollazo, a Doña Dorita y aquel otro niño. No, 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 no Gracias por ver el video.